Hola que tal amigos de aquí Ahora si que les presento Esta belleza de troca Este A la venta Este Ya listo para venderla Aquí Teléfono de venta 901-691-0014 Y Super limpia Hermosa Por dentro Y por fuera Mira Todo equipado Con Asientos Una hermosura de troca Así es que Si quieres invertir en un carro Probablemente esta sea tu Mejor opción Esta es una Toyota Preciosa Ahí esta Para los amantes De los buenos carros Compá Aquí está Amén La No La Hay Un